Vecinos, me encuentro ahora en el Club Los Rosales. Viendo aquí la situación de los invasores. Aquí vemos los muchachos jugando baquetbol, los muchachos que ya acabaron de jugar pelota. Pero, miren señores lo preocupante aquí. Ustedes pueden ver aquí este trecho que está aquí, este camino que han hecho aquí los invasores. Porque ellos cruzan por aquí por el play. Miren el camino que han hecho por aquí. Ellos cruzan por el play. ¿Verdad? Todo eso es el trecho que ellos han hecho. Un camino que ellos han hecho por aquí. Y por aquí entonces ellos cruzan a la cañada. Y cruzan ya de aquel lado de los terrenos. Fíjense las casas. Miren ahí como están haciendo casas. Miren. Miren como están ahí haciendo casas. Ellos viven ahora quemando la maleza. La gente que vive cerca del club vive en una total zozobra ahora. Porque ellos viven quemando la madera. Y eso es un humo tremendo todas las noches. Que no pueden ya respirar. Esto es un peligro eminente. Inminente que tienen los rosales. No No